Vamos en nuestras Biblias al Salmo 23, por favor. Salmo 23. Esta es la primera clase de la mañana de hoy, la primera clase de esta materia, Ministerio Pastoral. Vamos a comenzar leyendo esta porción de las Escrituras. Dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposos me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. En este curso, especialmente con esta materia de ministerio pastoral, he tomado material de diversos autores. Otro es el pastor John MacArthur, otro es el pastor Dave Harvey, otro es el pastor C.J. Jeff Purwell del Seminario Bautista Confesional del Ecuador. Y por último he tomado material del puritano William Cromer. Bueno, yo quisiera en primer lugar decirles que nuestra idea aquí no es abarcar todos los temas que puedan hablar del ministerio pastoral. Hay muchas cosas acerca que decir del ministerio pastoral o de profundizar acerca del ministerio pastoral. Como ven en sus sílabos, mi idea es tratar aquellos temas que considero más relevantes para cada uno de nosotros. Así que comencemos nuestra clase viendo nuestro primer tema que es la importancia del ministerio pastoral. Yo quiero que hoy nos dediquemos a profundizar acerca de esta verdad. ¿Qué hace el ministerio pastoral tan importante? ¿Qué hace este oficio que vamos a estar estudiando hoy tan sagrado? Eso es lo que quiero que estudiemos hoy a la luz de la santa palabra de Dios. Y quiero que me acompañen en sus Biblias al libro del profeta Malaquías. Vamos todos en nuestras Biblias al libro del profeta Malaquías. Y vamos a estar leyendo en esta clase Malaquías capítulo 2. Malaquías capítulo 2, vamos a leer los versos 1 al 9 de Malaquías y nos vamos a enfocar en el verso 7. Dice la palabra de Dios, Malaquías capítulo 2, verso 1 al 9, enfocados en el 7. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyeréis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. He aquí yo os dañaré la cementera y os echaré al rostro el estiércol, el estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él. Verso 4. Y aquí está nuestro texto. Verso 5. Amén. 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 Pudiera ser dado por Dios para guiar al pueblo de Dios siempre por ejemplo Dios eligió a las cabezas de la familia Dios eligió a los patriarcas como fue Abraham tenemos a Isaac luego nosotros tenemos como se le dio de manera más formal a esto con Moisés luego tenemos a Josué y así sucesivamente nosotros vemos siempre a Dios concediéndole un nombre al pueblo. Para que éste lo guíe a él eso siempre ha existido a Dios le ha placido obrar así dar un nombre a su pueblo para que guíe a su pueblo hacia él de hecho es lo que dice Malaquías 2 7 porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría es su primera responsabilidad y de la boca de este líder de la boca del sacerdote el pueblo buscará la ley y es a través de La palabra de Dios que nosotros conocemos a Dios y esa es la labor del líder dice porque mensajero es de Jehová de los ejércitos Dios siempre ha determinado tener un guía en medio de su pueblo un líder en medio de su pueblo un mensajero en medio de su pueblo siempre ha sido así Y luego que el pueblo de Israel se establece ya bajo la ley nosotros encontramos como se le da más formalismo a ese liderazgo con quienes con los levitos ellos pasaron a ser líderes religiosos del pueblo Sabemos como este siempre ha sido el patrón de Dios pero nosotros también encontramos a los profetas ahí en el antiguo testamento no solo tenemos a los patriarcas no solo tenemos a los levitos sino que tenemos luego a los profetas Y que era lo que hacían los profetas mis hermanos los profetas eran aquellos que hablaban de parte de Dios y dirigían al pueblo a buscar a Dios A veces cuando las personas en nuestro tiempo escuchan la palabra profeta piensan en un hombre con un pañuelo en la cabeza y una bola de cristal en el frente De hecho si ustedes ven en nuestros tiempos la mayoría de las iglesias carismáticas cuando hablan de profetas de que se están refiriendo Se están refiriendo a alguien que ellos invitan a venir de afuera a decirles algo sobre el futuro etcétera etcétera como si esa era la labor fundamental de los profetas en el antiguo testamento Y eso es un error error ellos lo hacían y cada una de sus profecías tenían que ver con el plan redentor de Dios Las profecías del antiguo testamento de los profetas no eran mira tu marido te va a engañar Mira yo no sé tu economía va a mejorar no todas las profecías del antiguo testamento te estaban conectadas directamente con nuestro señor Jesucristo y el plan redentor de Dios Siempre no era sencillamente alguien sentado en una bola de cristal y estos hombres hablaban de parte de Dios Ustedes no han leído los profetas así dice el señor porque ellos hablaban de parte de Dios Pero ellos también dirigían al pueblo a buscar a Dios Los profetas se caracterizaron por llamar al pueblo de Dios a volverse al pacto A que no olvidaran el pacto que Dios había hecho con ellos Era un llamado al arrepentimiento Los llamaban los falsos profetas de hoy lo que hacen es poner paños de agua tibia y alimentar el ego de las personas Pero estos profetas en la antigüedad no eran así Hablaban de parte de Dios y llamaban al pueblo al arrepentimiento a volverse a Dios Era por eso que a ellos no los querían Es un problema con los profetas de hoy que todo el mundo los aplaude y son amigos de medio mundo A esos profetas los rechazaron estuvieron a puntos de la muerte y ustedes solo tienen que abrir sus biblias Para darse cuenta de eso no es algo que yo estoy inventando abre tu biblia eso está ahí Hermanos y cuando llegamos al nuevo testamento Dios da dones a los hombres Y nos encontramos con la carta de Pablo a los Efesios Donde nos dice que Dios ahora da no solamente patriarcas No solamente levitas No solamente profetas Sino que ahora da apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros Los cuales fueron dados para guiar al pueblo Y pudieran acercarse al Señor el mismo propósito Los apóstoles ponen el, pusieron el fundamento Junto con los profetas Y todo esto cesó Por eso ya no creemos en la vigencia de los apóstoles No tengo el tiempo para probarlo ahora Y no es el tema principal de mi clase Pero Dios nos deja pastores y maestros con el mismo fin Desde la antigüedad Guiar a su pueblo A conocer a su Dios Acercarse a Dios El mismo propósito Dios siempre ha determinado colocar líderes Hombres que dirijan a su pueblo A volverse a Dios Una vez alguien Hace muchísimos años Tenía yo apenas dos meses de pastor Y escuché a alguien decir Mira, en nuestra iglesia no necesitamos un pastor El Espíritu Santo es nuestro pastor Y eso suena súper lindo ¿Verdad? El problema es que es antibíblico Por una razón Porque el mismo Espíritu Santo Del que tú estás hablando El mismo Dios Del que tú estás hablando Ese mismo Dios Determinó guiar a su pueblo Usando pastores y maestros Así que tanto una cosa es verdad Como la otra Eso es como cuando alguien dice Ah bueno yo estoy pasando Por una situación difícil Yo no voy a congregarme Yo no voy a ir a la iglesia Dios me va a ayudar a mí solito Desde acá Ese mismo Dios Del cual tú hablas Determinó ayudarte Usando a la comunidad de igracia O sea a la iglesia local Ese mismo Dios Según Efesio Determinó que nosotros Nos involucremos con la iglesia local Para crecer Ese mismo Dios Fue el que dijo Confiésese los pecados unos a otros Ese mismo Dios Fue el que dijo Lleva tu carga junto a tu hermano Apóyate en tu hermano Ese mismo Dios Entonces hermanos No hay sobre la tierra Otro oficio Que se pueda comparar Con la dignidad De ser un ministro del Señor No hay otro oficio Hoy veremos tres encabezados Donde vamos a detallar Por qué el ministerio pastoral Es algo tan sagrado Algo tan importante Y por qué es importante Hablar de este tema Porque en nuestros tiempos Especialmente en Latinoamérica El ministerio pastoral Se ve como algo común Y corriente Bueno ese hombre Lo que tiene es Como me decía alguien Estos días Ese es su hobby Él no tiene más nada Que hacer Agarra su Biblia Y predica algo Eso es algo fácil Él agarra y hace esto Entonces el ministerio pastoral Ha sido muy menospreciado Y no solamente Por los de afuera De la iglesia Sino por los que están Dentro de la iglesia Y nosotros tenemos Que devolver La dignidad Al ministerio pastoral Y tenemos que hablar Del ministerio pastoral Por una cosa Hoy en día Yo veo Mucho que se está hablando De volver A la predicación expositiva Y de rescatar La predicación expositiva Y eso es verdad Y yo estoy de acuerdo De hecho Aquí yo les enseño Cómo predicar expositivamente Creemos realmente En la predicación expositiva Pero Siento que nos estamos olvidando De levantar de nuevo El ministerio pastoral De hablar de nuevo Del ministerio pastoral De hacer la labor Del ministerio pastoral Así que coloquemos Allí en primer lugar Tomen allí en sus notas Coloquen Aunque el pastorado Es un ministerio sagrado Aunque el pastorado Es un ministerio sagrado Y lleno de autoridad Aunque el pastorado Es un ministerio sagrado Y lleno de autoridad No es una ocasión Para abusar De la autoridad No es una ocasión Para abusar De la autoridad Acompáñenme a la primera Carta del apóstol Pedro Capítulo 5 Por favor Primera carta del apóstol Pedro Capítulo 5 Primera carta del apóstol Pedro Capítulo 5 Versículos 1 al 3 Dice la palabra De Dios Ruego A los ancianos Aquí no está hablando A personas de edad Está hablando Del ministerio pastoral Aquí al iniciar A leer este texto Ya nos dice A qué público Se va a dirigir El apóstol Ruego a los ancianos Que están entre vosotros Yo anciano También con ellos Y testigo De los padecimientos De Cristo Que soy también Participante De la gloria Que será revelada Apacentad La grey de Dios Que está entre vosotros Cuidando de ella No por fuerza Sino voluntariamente No por ganancia Deshonesta Sino con ánimo pronto No como teniendo Señorío Sobre los que están En vuestro cuidado Sino siendo Ejemplos De la grey Repito hermanos El hecho de que Este sea Un ministerio Sagrado Y lleno de autoridad No es una ocasión Para abusar De la autoridad Eso es lo primero Que yo quiero Que ustedes sepan Nosotros no debemos Enseñorearnos De la conciencia De los hombres No podemos hacerlo Mire Decía el puritano William Cromer Él decía Su oficio Hablando del ministerio Pasoral No consiste En hacer leyes Sino En proclamar Aquellas leyes Que han sido dadas Por la cabeza De la iglesia Cristo Y sigue diciendo él Ni tampoco Para inventar doctrinas Por medio del poder De su intelecto Sino para estudiar Declarar Aquellas doctrinas Que la Biblia Ya propone Eso es lo que Nosotros hacemos Nosotros no venimos A inventarnos Nada Recuerden lo que Leímos en Malaquía Solo somos mensajeros Del Señor No somos Quien elaboró El mensaje No somos Quien creó El mensaje A veces queremos Tratar de ser Originales No lo somos El mensaje Es de Dios Le pertenece a Dios Y lo que hacemos Es entregar El mensaje De Dios Eso es lo que Hace un pastor Nosotros no podemos Abusar De nuestra autoridad Inventando doctrinas Y reglas Eso es un pecado Sumamente grave Eso fue lo que Los fariseos Llegaron a hacer No es un secreto Para nosotros Esto no es nuevo Lo que yo voy a decir Que muchas iglesias Hoy Hacen Reglas Establecen reglas Que están fuera De la palabra De Dios Toman esa autoridad Para establecer reglas Y obligar A sus miembros Que las cumplan Y hermanos míos Es necesario Obedecer a Dios Antes que a los hombres Si lo que tú Me estás pidiendo hacer No encaja Con la palabra De Dios Yo no estoy En obligación A obedecerte Tú lo que has hecho Es abusar De esa autoridad Y si ustedes Están siendo llamados Al ministerio pastoral O están siendo Pastoreados Por alguien Nunca Permitan Que dicho Pastor Incluyéndome a mí Porque aquí hay Miembros de mi iglesia No permitan Que yo establezca Reglas Que no encajen Con la palabra de Dios Eso es un Abuso De autoridad Todo aquello Que el ministro Le pide a su congregación Que encaje Con lo que dice la Biblia La escritura dice Someteos a vuestros pastores Pero en aquello que no No tienen ninguna Obligación de hacerlo Ni tampoco Permitan Que nadie Ni ustedes lo hagan De usar su autoridad Para inventar doctrinas No Yo toda doctrina Enseñada Desde el púlpito De nuestras iglesias Tiene que tener Un sustento bíblico En su contexto Y por qué añado La palabra en su contexto Porque es muy fácil Citar la Biblia Cualquiera la cita Satanás la cita Eso no es lo que me preocupa A mí me preocupa Cuando usamos textos Fuera de su contexto Que queremos decir Algo Que el Espíritu Santo Nos dijo Solamente para Apoyar Lo que queremos plantear Así que el hecho De que este sea Un ministerio sagrado Y lleno de autoridad No quiere decir Que vamos a abusar De nuestra autoridad Ahí lo leímos En la palabra Inspirada de Dios En primera de Pedro Segundo punto Como ministros de Cristo Como ministros de Cristo No se nos está permitido Como ministros de Cristo No se nos está permitido Enseñorearnos de la iglesia Vamos a ir desglosando Más este punto Como ministros de Cristo No se nos está permitido Enseñorearnos De la iglesia Coma Ni ejercer dominio Sobre Los hermanos Ni ejercer Dominio Sobre los hermanos En el cumplimiento Del sagrado oficio No ejercer dominio Sobre los hermanos En el cumplimiento Del sagrado Oficio Esto va muy ligado A lo que acabo de decir Hay pastores Y Dios nos guarde De eso a nosotros Que usan Dicha autoridad Para imponer Pensamientos Y cosas En la mente De la iglesia Hay pastores Que usan Su autoridad Para determinar Como sus miembros Deben pensar Y actuar Alguien contaba Acerca de un pastor Que iba a la casa De sus miembros Y abría la nevera Mira Que están comiendo Ustedes Ustedes no pueden Comer esto Ustedes no pueden Comer aquello Ustedes deben Comer así Pasó de pastor A nutricionista ¿Les parece? Hasta allá No llega A nuestra esfera De autoridad Oh pastor De que color Debe ser el carro Que yo me voy a comprar O la casa O la zona Nosotros No podemos Usar nuestra autoridad Para enseñarles A nuestros creyentes A nuestras ovejas Imponer pensamientos A la mente de ella Y cosas Que no conozco Responden Nuestra labor Es eclesiástica Nuestra autoridad Es eclesiástica Pero no podemos Decirle a nuestros miembros Que comer Que hacer Donde vivir Que color de ropa Usar Etcétera Y lamentablemente Eso es algo Que está pasando Hoy Incluso En algunas iglesias Ya no sé Si llamarlos iglesia Se le llama Hasta el pastor Papito Tú dices ¿A qué tontería Hemos llegado? La falsa doctrina Nos desvía De la verdad Rápidamente Y nos convierte En personas Muy tontas A creer cosas Muy tontas Y a perseguir Cosas muy tontas Y hermanos míos Cada uno De esos hombres Han usado Su autoridad Para abusar De ellos Tres El oficio pastoral No le da tampoco Una investidura De dignidad A nadie El oficio pastoral No le da tampoco Una investidura De dignidad A nadie Repito El oficio pastoral No le da tampoco Una investidura De dignidad A nadie Más allá Más allá De lo que otros Poseen Más allá De lo que otros Poseen Explico Bueno Todos en esta iglesia Deben ser Buenos padres Pero yo Como soy el pastor A mí no me pueden Exigir tanto eso Es lo que estoy diciendo Este ministerio pastoral No te otorga Una dignidad A ti Más allá De la que otros Tienen Si la esposa De los miembros De la iglesia De un pastor Tiene que ir A la iglesia O mejor dicho Si la esposa De un miembro Correcto Si la esposa De tus miembros Tiene que ir A la iglesia La esposa Del pastor También Eso es algo así Eso no te otorga Una dignidad A ti De que tú Estás En otro nivel No juzguen Al ungido De Jehová Dicen algunos Pues eso no es Lo que dice La Biblia De hecho Santiago sin temor Dice Ey No se hagan Maestro Muchos de vosotros Porque no los van A juzgar No Porque habrá Mayor Condenación Entonces hermanos Nosotros debemos Entender eso Porque si nosotros No entendemos eso Nosotros nos vamos A ver abusando De nuestra autoridad En el ministerio Pastoral Para decir Bueno mira A mi no me estén Demandando eso Yo no tengo Por qué estar aquí De primero Yo nada más puedo Llegar aquí al culto Cuando yo vaya a predicar Yo no tengo por qué Llegar temprano Usted si tiene que Llegar temprano No mi hermanos Ese es un completo error Dios nos guarda de eso Y a veces podemos Asombrarnos Y será esto importante Claro que si Esto es muy común Verlo hoy De diferentes maneras Abusos de autoridad De diferentes maneras Hay un problema Con el abuso de poder A veces creemos Que el principal problema De nosotros Es el dinero Otras más Si Pero también El abuso de poder Es muy común ver eso No solo en los gobiernos Si no en las iglesias Locales Pero Volvemos a la pregunta ¿Por qué Afirmamos Que el pastorado Es un ministerio sagrado? ¿Por qué? De nuevo Coloquen allí Lo que hice ahorita Fue más Como un preámbulo Esos cuatro puntos Fueron más Tres puntos Fueron como un preámbulo Ahora yo quiero desglosar Más detalladamente ¿Qué hace que el ministerio pastoral Sea sagrado? Pueden poner punto uno O A Como consideren En primer lugar Lo que hace que el ministerio pastoral Sea sagrado Es por los nombres Y títulos que se le dan Lo primero que hace Que el ministerio pastoral Sea sagrado Es por los nombres Y títulos Que se le dan Uno de esos títulos Es hombre de Dios Y ese no es cualquier nombre Mis hermanos Que tú seas llamado Hombre de Dios Eso es un título Sumamente grande Y profundo En verdad Miren lo que dice Segunda Carta De Pablo A Timoteo Capítulo 3 Verso 16 Al 17 Toda la escritura Es inspirada Por Dios Y útil Para enseñar Para redarguir Para corregir Para instruir Para instruir en justicia A fin De que el Hombre de Dios Sea perfecto Enteramente Esté preparado Para toda buena obra Y hombre de Dios Se está refiriendo Al ministro Se le está escribiendo Un ministro Quien es Timoteo Y Pablo está diciendo Que la palabra De Dios Tiene el poder Para llevar A la madurez cristiana A este líder Al cual se le llama Hombre De Dios Un título Sumamente Maravilloso Profundo Y que todos nosotros Quisiéramos tener Si ustedes van Al apocalipsis Se les llama A los ministros Ángeles O mensajeros De Dios Así se les llama Ángeles O mensajeros De Dios Pero mensajeros A quien Somos mensajeros A un mundo Perdido Nosotros estamos Aquí en esta tierra Atrayendo un mensaje A este mundo perdido Mi hermano querido Si tú eres pastor O quieres ser pastor Yo quiero que tú veas Este título Que Dios Le da Al pastor Eres un ángel Un mensajero De Dios Y tienes La responsabilidad De traer Un mensaje Puro A este mundo Perdido Un mensaje Que salva A este mundo Perdido Un mensaje Que transforma Al hombre Perdido Ese es el mensaje Que nosotros Proclamamos Y esa es la labor Número uno De la iglesia De Cristo Proclamar Este mensaje Somos ángeles De Dios Predicando Su mensaje No nuestro mensaje Su mensaje Pero hay otro título Que se le da A los ministros Que hacen Que este oficio Sea tan sagrado No solo se le llama Hombres de Dios Ángeles Mensajeros de Dios Sino pastores Increíble Este título En el pasado Lo recibieron Reyes Y autoridades De las naciones Siempre ha sido Una marca De gran respeto Este título De pastores Por eso le decía Que tenemos que Devolverle la dignidad A este oficio Nuestras iglesias Deben saber Lo que esto representa De hecho Dios Proclama ese nombre Para el mismo El texto Que leímos Al principio Jehová Es mi pastor En otro punto De la Biblia Dice que Jesús Es el príncipe De los pastores Este título Es tan sagrado Mira esto Este título Que se te ha dado A ti Si eres pastor Es tan sagrado Que Dios Mismo Lo ha tomado Para él Pastor Y nosotros Sus ovejas Y los pastores Que hacen Velan Y cuidan El rebaño Eso hacen los pastores Y tú y yo Tenemos que estar En contacto Con las ovejas Por eso Mira Yo he visto Hombres Que aman La predicación Y tú lo ves Que cuando les toca Predicar Aman ese día Lo aman Yo amo La predicación Y tú Si quieres ser Pastor O eres pastor Debes amar La predicación Pero Yo los veo Que aman La predicación Pero no aman O aman Muy poco Aquellas personas A quienes le predican No tienen La misma pasión Cuando les toca Aconsejarlas A ayudarlas O asistirlas Y todo pastor Debe oler ovejas Pero ¿Cuál es el requisito Para oler ovejas? A ver Pregunta de preescolar ¿Cuál es? Así es Si no la tiene Junto contigo Usted no va a oler Mire Si usted le pasa Un pastor Y no se me acerque Por favor Pero si usted Vuelve un pastor Y no huele oveja Para ilustrarlo Hay un problema serio Ahí No pero Él ama La predicación Que bueno La predicación Como vamos a ver Aquí es central En el ministerio pastoral De hecho Cuando tú y yo Predicamos la palabra Estamos pastoreando Una de las características Que se dice El buen pastor En el salmo 23 Es que él lleva Sus ovejas Por delicados pastos Las alimenta Y cuál es el alimento Que Dios nos da Su palabra Y qué hacemos Los pastores Cada domingo Predicar su palabra Quiere decir Que cada vez Que usted predica La palabra Usted está pastoreando Pero eso no es todo Usted tiene que oler Ovejas Tú no eres Omnipresente Tú no eres Omnisciente Tú no eres Omnipotente Pero dentro De todas Tus facultades Tú tienes que tratar De tener un acercamiento De ellas Decía el pastor Sugel Michelene Que el libro Más importante A tener al lado De nosotros En nuestro escritorio Es la lista De miembros Rubén y yo En nuestro escritorio Tenemos la lista De membresía Cada semana Hay que revisarla Cada semana Hay que llamar A 1, 2, 5, 10, 15 Los que están allí Sabiendo